Hola, veamos el siguiente ejercicio de homomorfismo de anillos. Bien, nos dice, determinar si la aplicación entre los anillos, en este caso es el anillo z, el anillo de los números enteros, y el anillo de las matrices reales con la suma habitual en las matrices reales y el producto habitual, colocar la z debajo es simplemente para decir que es la suma habitual en ese conjunto que nosotros conocemos, pues consideramos que la aplicación dada de z en m, de manera de que a cada entero le hace corresponder la matriz n, 0, 0, menos n, es un homomorfismo de anillos, determinar si esa aplicación es un homomorfismo de anillos. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comprobar para que sea un homomorfismo de anillos que se cumplen esas dos condiciones, es decir, que la suma de números enteros me lleva a la suma de sus imágenes en el conjunto de las matrices, y que el producto de números enteros me lleva al producto de sus imágenes en las matrices. Tenemos que ver que se cumple eso. Pues vamos a ver, uno a uno. Veamos la primera. Bien, ¿quién es la suma de, quién es la imagen de la suma de los números enteros? Pues aplicando la definición, será la matriz dada de esa forma, la suma de esos números enteros, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué podemos hacer ahora? Pues observar que en la parte de abajo sería menos el elemento n más menos el elemento m. Lo pongo de esa manera para que veáis ahora con facilidad que podemos desgajarlo y obtener que eso equivale a la suma de las matrices dadas ahí. Con lo cual acabamos de ver que la suma de números enteros me lleva a la suma de sus imágenes en el conjunto de las matrices. Se cumple la primera propiedad para que sea un homomorfismo de anillos, que es lo que estábamos escribiendo. Vale, veamos ahora que se cumple para el producto. Si yo veo ahora mismo eso ahí, hago esas imágenes, voy a hacer el producto de las imágenes, ¿no? A ver qué ocurre en el producto de las matrices. Si multiplico esas dos matrices, veo que obtengo esto, ¿de acuerdo? Al multiplicar esas dos matrices veo que obtengo eso. Si hago la multiplicación me da... y eso de ahí es eso. O sea, el producto de esas dos matrices me da ese resultado, ¿de acuerdo? Si por otro lado yo calculo quién es la imagen del producto de los números, saldría esa matriz. Y veo que ambas matrices no son iguales. Hago cuenta, si calculo la imagen de esto, me saldría esta matriz. Y no coincide con esta matriz. Por lo tanto, no se cumple esa propiedad. Y ya queda probado de que no es un homorfismo de anillos.